Bueno, pues el año ya casi está terminado, así que es el momento perfecto para aprender cómo felicitar el nuevo año a tus amigos y familiares españoles. Hay muchas formas de hacerlo, muy muy fáciles, quédate a ver este vídeo. En primer lugar tenemos un clásico que es ¡Feliz año nuevo! Pero esta frase tiene dos versiones más. Podemos decir simplemente ¡Feliz año! O también podemos mencionar el año en el que hemos entrado, como por ejemplo ¡Feliz 2023 a todos! Por otro lado, muchas personas quieren felicitar el año nuevo y los reyes, que recordamos que son el 6 de enero, en la misma frase. Y para eso decimos simplemente ¡Felices fiestas! Esto también nos hubiera servido para felicitar la Navidad. También es muy común utilizar la expresión ¡Felices fiestas y próspero año nuevo! En esta frase estamos deseando que el año de esa persona esté lleno de cosas buenas. Otra forma muy común de felicitar el año es desearle a tu amigo una feliz entrada y una feliz salida del año. Y por último, aparte de tu felicitación como feliz año o felices fiestas, siempre podemos añadir unos breves deseos para esa persona y para su familia. Eso lo hacemos con la estructura ¡Qué! más un subjuntivo. Por ejemplo, yo os deseo feliz año y que todos vuestros deseos se cumplan en 2023. Y recuerda, guarda este vídeo para no olvidar cómo felicitar en español a tus amigos.